Tiempo cumplido, Pilar, y un par de Aguirre, ¡Gol! ¡Gol, Uruguay, Aguirre! ¡Gol de Peñarol! ¡Te lo merecías, muchachos! ¡A cobrar fanciones! ¡Y Peñarol es otra vez campeón de América! ¡Lo gritamos todos! ¡Realmente casi me desmayo con este gol de Peñarol! ¡Me quedó ronco! ¡Vamos a ver la reiteración! ¡La colocó como contra el palo! ¡A cobrar en América, Peñarol campeón de América! ¡Peñarol que lo lió! ¡Y esto es increíble, mis amigos! ¡Al igual que en el 82, cuando terminaba el partido! ¡Ustedes recordarán aquel gol de Morena! ¡Bueno, ahora es otro número 9! ¡Diego Aguirre, quien concreta! ¡Peñarol que lo lió! ¡Uruguay! ¡Se lo merece! ¡Este equipo de juveniles que lucharon hasta el final del partido! ¡Ellos estaban entregados! ¡Buscaban el empate! ¡Peñarol persistía! ¡Y es un gol para verlo toda la noche! ¡Realmente! ¡Honestamente! ¡Me quedo sumamente contento de compartir otro triunfo del fútbol uruguayo! ¡Peñarol campeón de América! ¡18 minutos 10! ¡O sea que estamos 3 minutos pasados de los 30 reglamentarios! ¡Y final! ¡Terminó el partido! ¡Terminó, terminó! ¡Peñarol campeón de América! ¡Peñarol campeón de América otra vez en Santiago! ¡Peñarol que no ni no! ¡Uruguay para todo el mundo! Y esto va a ser una fiesta en todos los rincones del país. Porque usted a través de la red uruguaya de televisión ha podido apreciar este triunfo. Y bueno, el país festeja. Y nosotros reiteramos que estamos con una alegría enorme como también nuestros compañeros acá en Estudios festejan junto a nosotros este triunfo que es inolvidable. Realmente inolvidable. ¡Gracias!